Sigue como el samba que yo soy libre, como el gran libre, como el ave que está mal de su presión y puede simbolar. Sigue como el samba que yo soy libre, como el gran libre de pesará, camino sin pesado, detrás de la verdad, y su abrazo es al fin la libertad. ¡Vamos!